Seguro que tienes estos tubos flexibles, creo que lo tienen casi todos los hogares españoles. Pues bien, vamos a por una idea sencilla, refrescante, para reutilizar el material que tenemos, darle más posibilidades de juego. He cogido una red que tenía por casa y unos palos y he montado esta estructura. He añadido embudos a estos tubos que encajan perfectamente con el tamaño pequeño y la boca del embudo translúcido, y unas garras, agua, y se hizo la magia. Ya tienes un panel de experimentación con agua, genial. Se te pueden ocurrir mil ideas, conectar los tubos entre ellos para hacer recorridos más largos, mezclarlos entre sí, hacer códigos de color... Seguro que tienes mil ideas para darle mucha vida a este panel de agua. No solo puedes utilizar jarras, también puedes utilizar vasos, tazas, pipetas, cualquier material que sirva para hacer trasvases. Intenta ponerlo en una superficie que no resbale o que el peque lleve calzado antideslizante. Y lo que sin duda también te recomiendo es que utilices algún recipiente para recoger el agua y no desperdiciar ni una gota. Un pequeño gesto cuenta.